Lo que sí, tampoco tengo ninguna duda, es que lo de ayer no tuvo un propósito electoral, no tuvo un propósito especulativo. Lo que se vio ayer, la verdad, fue una mujer cansada, una mujer agobiada, diciendo, estoy dando todo de mí, pero ayúdenme. Mi impresión es que lo que ha dicho la Presidenta ayer es lo que piensa, y yo no creo que acá haya una estrategia política para estar simulando nada. Si en este momento, a cinco meses de las elecciones, en cuándo las encuestas me están dando favorable a mí, el mismo genitalismo que está aliado a mí, no atiende mis pedidos para la gobernabilidad, bueno, los cuatro años que vienen me van a ser muy difíciles. No está en condiciones, en las más mínimas condiciones, de gestionar, primero porque nunca lo ha hecho, y después que está evidentemente y con razón, nosotros desbordados en nuestro Estado y con serios problemas psicológicos. Lo que sí hice es que la anoté como protestaba, angustiaba, como superaba por los conflictos que tiene. ¿Por dónde quiere empezar? No, por orden. Como decía Pedro y Pablo, yo vengo de una ciudad, ¿no? Rosario. En la apertura de las sesiones ordinarias, el primero de mayo, el gobernador Wiener dijo que los cuatro años de gobierno de él habían sido los cuatro años más felices de su vida. Eso es un oxímoron, no se puede gobernar y ser feliz. El gobierno es un lugar muy áspero. Aunque sea porque siempre las demandas son mayores que las posibilidades de satisfacerlas. Entonces, ¿qué tiene que ver que esté cansada? Por supuesto, tiene que estar cansada, está tramitando un duelo. ¿Qué hallazgo? ¿Qué inteligencia? ¿Qué descalificación? ¿Qué nos añade decir que está cansada? Dejemos, está cansada, evidentemente. Vamos a Fraga. Pensar como, está pensando, no está simulando. ¿Qué quiere decir que está pensando, no está simulando? Obviamente, está pensando y no está simulando. Eso no le excluye ni la dimensión estratégica, ni la falta de intermediación, ni la audacia. Por supuesto, está pensando y no está simulando. Quizá lo que quiso decir Fraga, que no lo dijo, es que estaba disimulando. No, no está disimulando. Está pensando y no está simulando. Respecto del doctor Dualde, ¿cuánto mejor Eduardo Dualde era el que nos dijo a todos, yo tengo un lugar en la historia, me he retirado de la política y me voy a dedicar a aportar para que mi país sea más grande? Esa fue su mejor versión. Y yo creo que él también sabe que esa fue su mejor versión. No, hacer diagnósticos psicoanalíticos fuera del diván, como dicen los psicólogos, es agresión. Sí, pero es uno de los pocos que se mantiene en carrera y es mucho lo que tendrá para decir de aquí a las elecciones. Mire, sí, pero por supuesto, el tema no es decir, el tema es bien decir, el decir bien. Yo le voy a decir para mí lo que va a pasar, Víctor Hugo. Se lo digo también como análisis y de ninguna manera quisiera que esto añada la más mínima dosis de presión sobre una decisión que es personalísima de la Presidente. Yo creo que la Presidente va a ser candidata. Y creo que vamos a vivir seis meses, los seis primeros meses del año que viene, inolvidables para el campo nacional y popular. Como decía Dijepolín, vivimos los días felices del tecnicolor. Así lo decían en las charlas con Mordisquito. Y estoy seguro, Víctor Hugo, que va a ser así. Va a ser así en términos de distribución del ingreso, va a ser así en términos de extensión de derechos universales, va a ser así en términos de fortalecimiento de la ley de medios, va a ser así en términos de que las grandes mayorías populares puedan sentirse un poco más protagonistas de lo que pasa... No tenemos buenas noticias para la ley de medios. Por tres años más el grupo va a poder... Tampoco tuvo buenas noticias Raúl Alfonsín cuando dijo que la casa estaba en orden. Y hoy, 30 años después o unos cuantos años después, seguimos en democracia. Entonces la democracia es un continuum, hay que mirarlo de esa manera. Me permite ver qué nos dicen a través del Twitter, Julieta. Bueno, muy bien, Víctor Hugo. En arroba, BDL, Víctor Hugo están tuiteando y mucho nuestros invitados. Iván Gein tuiteó, las corporaciones no han cambiado de estrategias, pero hoy hay una conductora que les pone límites. También agregó, no hay estado de bienestar vetando el 82% móvil. Néstor Pitrola continúa en sus tuits. Alfonsín fracasó, igual que de la Rúa. La quiebra capitalista del 2001 fue responsabilidad del PJ, la UCR y del Frepaso. Y hay más. Tuiteó también Pitrola. Un estado de bienestar no defiende la tercerización laboral. Iván Gein tuiteó, el liderazgo de la presidenta sintetiza los intereses diversos que incluyen a trabajadores, empresarios, sectores medios. Todo esto en arroba, BDL, Víctor Hugo. ¿Algún comentario? No, 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 muy respetable y esperable. Entonces aprovecho este tiempo para preguntarle si lo conoce a Strauss-Kahn. Strauss-Kahn es el presidente del Fondo Monetario Internacional. Era el hombre con mejores posibilidades de convertirse en el presidente de Francia. Se iba, creo que ayer, de Nueva York a París. Salió del baño envuelto en una toalla, encontró una mucama, una joven de 30 años y la obligó a tener sexo con él. Un abuso que no se puede ni calificar. Se fue muy tranquilo, muy campante al aeropuerto, estaba dentro del avión de Air France, iba a volar hacia París y lo sacaron de los pelos, de las pestañas del avión, las autoridades neoyorquinas y en estos momentos está preso. ¿Lo conoce? Sí, lo conozco, lo conocí relativamente, me parece, es un poco extravagante, ¿no? Recuerdo hace muy poquito en una reunión del Fondo Monetario Internacional cayó de vaqueros y sin afeitar, ¿no? Tiene algunos rasgos, pero esperemos que termine o que avance un poquito el proceso judicial. Porque como abogado y como viejo sumariante del Poder Judicial hay algunas cosas que no me terminan de cerrar en esa denuncia. Un tema que sí está cerrando es el de Siemens, y yo recuerdo su participación. Usted va a tener que ayudar un poquitito, en pocas palabras, porque usted era en ese momento... Síndico General de la Nación. Síndico General de la Nación. Y usted le dice a De la Rúa que no pueden hacer el negocio con Siemens. Efectivamente. No, allí había un problema que era el siguiente, se estaban renegociando los contratos por la emergencia económica. Para renegociar los contratos, nosotros teníamos el derecho, y ellos tenían la obligación de abrirnos los costos. Para abrir los costos se hubiese quedado de velado algunas cosas un poco difíciles de explicar. Como que, por ejemplo, un documento nacional de identidad en Argentina en ese momento costara 34 dólares, y el mismo documento nacional de identidad en Israel 3 dólares con 40. Por lo tanto, se negaron a abrir los costos. Sobre esa base, mi síndico adjunto, Jaime Fargi, y yo le recomendamos al presidente que no validara la renegociación. Y el presidente no la validó con una participación que yo recuerdo con mucha gratitud del entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, luego fallecido, que nos ayudó mucho. Era una cuestión muy difícil porque involucraba las relaciones bilaterales con Alemania. Él se había comprometido de la Rúa con Schroeder en el sentido de que este contrato prosiguiera. Yo me siento muy orgulloso de haber tomado en ese momento esa decisión y muy contento de que los argentinos no hayamos validado eso. Sí, Manuel, recuerdo que la Rúa quiso mantenerse, le pidió que apartase el comentario o el informe que usted había hecho, usted lo sostuvo. Le pregunto esto porque está preso un hombre que trabajaba para la empresa, que al parecer le juntaba la cabeza a todos, a los políticos y también a la propia empresa. A todos menos a uno, quien le habla. Bueno, más bien, eso queda claro. ¿De qué manera lo presentan? Ex canciller, precandidato a gobernador, bueno, ahora tiene la elección interna. ¿Lo han presentado alguna vez como compositor? ¿O lo han despedido en tanto compositor? Solo usted. Nos vamos a ir a la pausa con Juan Carlos Baglietto cantando un tema del doctor Rafael Bielsa. Eran tiempos de Cordialmente, de Mareco, de Juan Carlos Mareco, inolvidable programa. Y Baglietto allí cantó un tema que pertenecía, pertenece al doctor Rafael Bielsa. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, Víctor. Y así nos vamos al descanso. No más probable que no llegue, pero... Ojalá, pero... ¿Cómo gozás con la desgracia ajena, eh? Vos me querés mucho, me bien sabés que yo te descubrí en Rosario. Con estas manos y acariciarte la espalda, tomaré un fusil, tal vez mañana. Con esta boca que no encuentra palabras que te besa, llamo a gritos a mi gente, vivo a mi patria. Y con estas piernas, las de irme temprano, marcharé si es debido a dar batalla. Y con los mismos ojos de mirar, apuntaré al corazón del que me ataca. Y con este cuerpo que también es nuestro cuerpo, se pudrirá en la tierra. Y con este cuerpo que también es nuestro cuerpo, se pudrirá en la tierra. Y con este cuerpo, se pudrirá en la tierra.